Nos encontramos con Chica Tormenta, vemos que estás de regreso una vez en Guadalajara y exponiendo el campeonato que es de nueva generación de lucha libre frente a Toscana, ¿no? Sí, así es, hay que reconocer que es una, para mi gusto, una novata, pero sí, la verdad, muy fuerte, muy aguerrida y sobre todo tuvo las agallas para poder enfrentar a Chica Tormenta y sobre todo aquí en mi casa. Hoy ha habido muchos rivales que han tratado de buscar ese campeonato que tienes en tu cintura y creo que habrá más oportunidades para más luchadores de afuera que buscan ese campeonato, ¿no? Sí, claro que sí, definitivamente los campeonatos son para exponerse, entonces quien quiera, quien quiera enfrentarse a Chica Tormenta por el campeonato NGL Femenil, aquí estoy a sus órdenes, que le avisen al promotor, que le pongan fecha, porque obviamente tengo trabajo y pues no va a dejar mi trabajo, ¿verdad? Así que la que quiera que se forme, porque aquí está Chica Tormenta. Vemos que sigues trabajando en la empresa Guau, ¿no? Sí, así es, cerramos el año trabajando en la empresa Guau, nos vamos en diciembre a grabar las últimas fechas del año. Lucina, gracias, agradecemos tus palabras para Lucha Libre Se Le Consejo. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por el apoyo siempre.